Buenas amigos de Youtube Bueno pues lo dicho, muy buenas Nuevo capítulo de Assassin's Creed Unity Habilidades de asesino desbloqueadas Aquí tenemos una lista Vale, pues vamos a continuar la aventura Aquí estamos a punto de iniciar Una nueva misión Ahí la tenemos a 44 metros Estamos en el café de teatre Y vamos A las El club de los jacobinos Resecuencia 6, recuerdo 1 El plan de rafenar incluye el ataque a medianoche al hotel de Biobés Averigua que ocurre Pues vamos a ver París, 31 de marzo de 1791 Supongo que Arno va al consejo Activamente Mucho ruido y pocas nueces Pero aquí llega alguien con buenas noticias Arno Arno Que has averiguado del platero Veneno Aprenden Germaine hizo ese broche y otros similares para un hombre llamado Lafreniere ¿Estás seguro? Del todo El gran maestro de la seja lavó mucho su lealtad Bien Supongo que tu senda es clara ¿Encuentra a Messier Lafreniere? Ya me he encargado, Messier No es una amenaza ¿Qué estás diciendo, Mendrugo? Tenía una pista sobre Lafreniere La seguí Y logré matarla ¿Qué demonios pensamos? ¿Cómo os has desafiado el credo? ¿Vuelvas a aburrir el corazón? ¿De qué te daría otro agujero en el culo? Aunque este consejo admira tu celo No te corresponde designar tus propios objetivos Debiste informarnos de tus hallazgos Perdonadme, mentor Creía haber encontrado a quien ordenó el asesinato de Messier Lafreniere Cuando tuve más pruebas que sugerían que estaba a punto de asestar un duro golpe a la hermandad Decidí actuar ¿Creías? ¿Sugerían? Ya No estoy tan seguro de los motivos de Lafreniere En sus recuerdos Lo vi escribiendo la carta que habría advertido a Messier Lafreniere De la traición Cuando habló del ataque inminente mencionó un club en Magé No uno de nuestros refugios ¿Y qué deduces de esto? No lo sé Desearía seguir investigando No me gusta El chico es un hábil asesino Pero está obsesionado con su venganza Creo que hemos matado A un inocente Lo que Lafreniere estuviera planeando ocurrirá esta noche Esta vez ha pedido permiso, Guillaume Ve pues, obtén datos Pero, nada de imprudencias Sí, mentor Bueno Pues vamos a obtener Información Bueno He cortado el trayecto hasta el hotel ¿Veis? Vamos a iniciar aquí La misión Este es el lugar ¿Qué le interesaba tanto a Lafreniere? Llevadlo arriba ¡Rápido! ¡Hombre! ¿Y por qué no seguimos a este día ya directamente? Y acabamos, ¿no? Bueno Nos vamos a ello Encuentra a Latush Vamos a ver Hay uno Fuera 150 puntos de credos Si noto aéreo Ahí hay otro Y aquí tres Aquí arriba Que no me vea Bueno Ya me ha visto Ya no hay otra Os encargo de esta Venga, fuera Uno Pero esto todavía no lo tiene ni muy claro ¿No veis que está como ahí como pensándoselo? Este que toca ahora ¿Veis? No No va a atacar ni siquiera Me ha dejado Creo que ha matado a un inocente El pobre no quería No quería hacerme nada Pero bueno Gas venenoso máximo Y dinerito, dinerito Que hace falta para Ir remodelando el café Ya lo enseñaré Lo estoy haciendo fuera de las partidas Lo de Remodelar el café Porque es bastante Es bastante Pesado el tema de conseguir el dinero y demás Estoy intentando conseguir Arrancar la aplicación del Del móvil Para conseguir hacerlo de las misiones y demás Pero la cuenta Pero la cuenta o play Pues prestando problemas No entiendo por qué Vamos a matar a este Eso es 150 puntos más De credo Y saboteamos la campana Fuera Aquí ya no se da la alarma No he visto este Escondo, me escondo, me escondo Me escondo Pero Me vas a acorde Bueno Tres golpes Uy, aquí hay un lancero por detrás Este cuidado Nada Venga Venga Ir viniendo Ir viniendo Ir viniendo Ir viniendo No Hostia Este sigue Es Dificultados No hay que tener Estar menos Lo que pasa es que es un brutote Esto Fuera Jamón Muy buena vela Muy perfecto Muy bien Medicina Esto sí que me interesa ¿Ves? La medicina Si te mata, tío ¿Qué haces ahí todavía? Moviéndote Delantal Especias Otra campana Por aquí Ahí están estos Ese está mirando Para el frente Y el otro también Pues este El pobre Mira, debe venir Y este No hace falta Mirarse mucho la vida Y aquel tampoco Es que lo están poniendo Aquí la verdad Que el tío Que ha diseñado Este patio Donde han puesto Los soldados Joder No se lo ha currado mucho O sea Opciones Tenían pocas Ya sé que voy a resultar Un poco pesado Que esté saqueando Todo el rato A los Soldados Pero es que necesito El dinero Para Para armas Nuevas Y demás Mira, logro Desbloqueado A las campanas 10 puntos de logro Entonces Tengo que estar saqueando Todo el rato Y también por medicina Porque quieras que no Te encuentras con un grupo Importante Y las medicinas Las necesitas Así que Más vale tener El contenedor Siempre lleno No se ha enterado Ninguno Este es el único Un poco abispado Que había Pero Tampoco Ha tenido opción Ahora subimos Por aquí Y este Si se queda mucho Mirando allí Ah, sí Hostias Bueno Os lo he puesto Delante De él Y se ha enterado Ahí está Tumbado Descansando ya Para siempre Vamos a ver Ahí tengo que ir ahora ¿Qué ha pasado aquí? Me he quedado Venga Ahora déjate de tonterías Salta ahí Eso Se queda pillar Un trozo así Venga, venga, venga Vamos Métete en la ventana A ver Venga La rodeas Rodeas el balcón Otra vez Venga Arno Entra Bueno Vamos Eso Madre mía La posición más difícil La tenía que entrar Venga, agarrarse a la grandilla Tranquilamente Y meterse Bueno Estamos dentro Del edificio Y vamos a ir Poco a poco Moviéndonos Aquí hay este hombre Me voy un poco detrás Del sofá Pero no lo hayan escuchado Eso es Remata Eso es Que posicionarnos Uy ¿Veis? Si ahora me quedan tres Tres rayas Solo el tío Este es el disparo No te lo llevan medicina Si le veo un tío Un disparo Y te está rodeado de cuatro Pues ya no sales de ahí Medicina para mí Y aquí El armario Tres A ver si Consigo Llamar la atención De uno Eh Hoja fantasma A ver Si consigo Solo matar a uno Y que me vengan Los otros dos No sé si lo he matado Lo que sé que vienen Muévete Arno Muévete Arno Vienen tres Creo que no mata ninguno Bomba de humo Se ha fumado la bomba de humo Ya cuando llegan los otros dos Le he cortado El ataque Pero este no Venga Ya está Y vamos a llenar Sus bolsillos El cofre este ¿Podré abrirlo? Uf Esto va Ni tres pernos Madre Nada, nada Ni lo intento Entonces bloquear La siguiente habilidad De cerrajero Bueno Encuentra la tush Llevo cero De los objetivos Opcionales Asesinatos de escondrijos Y tiradores enloquecidos Es que tengo dardos enloquecedores Entonces Ahí lo tenemos Ahí está Ahí está Ahí está Perseguir Aquí no puedo avanzar Tendré que saltar por encima de la lámpara Eso es Bien, enemigos Bien, enemigos Tengo otros asuntos De los que ocupan Que vaya con su faldismo Más Muere como un hombre Cobarde ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Tan difícil Sobrevalorado estaba ese enemigo ¿No? Dime que voy a poder matar a Ratush Ya no voy a tener que dejarlo con vida Igual que la otra vez Bueno, siempre está ahí en la habitación No me digas No me digas que vienen por aquí He visto ese ahí En la silla Ostras, están subiendo Nada, nada Como me queda aquí Va a haber tela Aquí me quedo A ver qué pasa Con este hombre ¿Y aquí no me ven? Por si acaso Puedo seguir así todo el día Pero tú Aguantarás una hora Dos como mucho Medias y saco las puntas afiladas Así que ¿Por qué no vamos directos al grano, amigo? Dime dónde está Y todo esto se acabará Luxemburgo ¿Qué has dicho? Palacio de Luxemburgo Eras un tipo listo Roil Pesad tu entuerto, es hora Voy enseguida ¿Qué van a hacer? ¡Hostia! ¿Habéis oído a la comadreja? No, pero el cuerpo ¿No se han oído? Acá yo por el otro lado Y ahora tengo que perseguirlo Otra vez ¿De verdad lo arrojaste por la ventana? Había que tirar la basura Prudente, alguien podría ver ¿Eh? Mis hombres vigilan todo el lado Se ocuparán de cualquier Buen sabiduría Eso espero Al gran maestro No le gustaría Que todo el plan Se viniera abajo A causa de un peón muerto Vamos Ahí tiene que haber otro sitio O no Bueno Bueno, pues vamos a espiarlo desde aquí No sé Me parece muy Bestia Pero supongo que sea desde aquí Ah, mira Vamos como Por una parte ha conspirado contra la revolución Y por otra ha prometido apoyar la constitución Bien Me quiere ver Confío en que La gran obra requiere paciencia, amiga mía Si París debe sufrir un poco más para que podamos rehacer el mundo Que así sea ¿Por qué no lo matamos si acabamos ya? Uno de mis muchachos, un cuchillo, un callejón Cosa fácil Queremos a un condenado, capitán No a un mártir Ten paciencia Respetuosamente, gran maestro La paciencia está muy bien Pero cuanto más esperemos Más expuestos estaremos Los asesinos ya han encontrado a Siver y a Leroy de Thun Siver y Leroy ya han servido a su propósito Su destrucción es inconveniente Pero no es un obstáculo Y los asesinos han demostrado su utilidad Como herramientas Hay que ver a un asesino aquí en medio Podría ser peligrosa si consigue convencer a la vieja guardia Esa situación se resolverá pronto ¿Y cómo? Mademoiselle de la Sera acudirá pronto al Hotel Boissan Ansiosa por hablar con Messiel Afrenier Por desgracia, Messiel Afrenier no tiene nada que decir Feliz No sé, parece que todo esto es demasiado Pero también ha tenido roces con los asesinos Con respeto No siempre tendrá tanta suerte Muy cierto Os dejaré la historia No soy lo real ¿Qué es esta gente aquí? No había nadie No entiendo por qué no entro ahí Y me lo espera a todos y ya está No sé Creo que el tema este es Es bastante lioso Yo creo que está todo preparado Como que sabían que Arno iba a llegar ahí Y escuchar esa conversación No sé Hay algo raro Bueno Ya veremos Lo que pasa Si me matara a Afrenier No sé si fue buena idea Aquí todos los que parecen buenos Creo que van a llegar a ser malos Y al revés ¿Sabes? No sé Bueno La cuestión es que yo me voy de aquí Que voy a acabar esta misión Uff Voy a salto Me explico Vamos a acabar la misión En esta calle Eso es Secuencia 6 Recuerdo uno El club de los jacobinos completado Espero que os haya gustado Ya sabéis Like, suscribiros Y os espero en el próximo capítulo Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!